Y este yo sería bien Y este yo, mi querida, cuando mi algún chococ dostanía Así que yo, mi querida, mi querida, mi querida Que sea, cantante, cantante, cantante Así que yo, mi querida, mi querida Que sea, cantante, cantante, cantante Y este yo, mi querida Y este yo, mi querida, mi querida Y este yo, mi querida, cantante 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 Y este yo, mi querida Y este querida, cantante ¡Za śpiewo un besoño! ¡Gracias!